Dime Ella es la más ciega del party Quemando mari, moviendo el booty Pastillas y goli La fiesta no acaba si llega la bully Un poco de hippie y un poco de chone ¿Quién será el próximo bobo que vote? Nunca está sola, lo único es lo que No tiene a nadie que en casa la rope Se fue al cirujano pa' hacerse un retoque Atrapado dentro de su escote Me crió a la tanta y le bajo el toque Yo sé que ella es cría en el bloque Pregunta en la calle a quién corta el chopper Fumando porro, jugando al poke Robando motos, el cielo es el tope Oro en el cuello pa' hacerse un lingote Bandida camina sin que se le note No tiene dope, le encanta el Tucci Gasta jordeles, hoteles, jacuzzi Tiene mi nombre y tatúa en el pussy Sabes que yo solo estoy pa' la music Pero esta vida no es fácil Y yo tengo el cora frágil Esa perra me tiene en el chasis Me usa de amante, de amigo y de taxi Party, playa, aire fresquito Agüita de coco, daiquiri mojito Vamos a pasarla bonito Entre tus tetas me siento un criochico Baja la luz se vaya Me dice que no, pero sé que se raya Si es por esa playa Ninguna de esa puta mami da la talla Party, playa, aire fresquito Agüita de coco, daiquiri mojito Vamos a pasarla bonito Entre tus tetas me siento un criochico Baja la luz se vaya Me dice que no, pero sé que se raya Si es por esa playa Ninguna de esa puta mami da la talla Y sich cuando te quede el cora frágil Ya que te quede el cora frágil Questa va a pasarla No, pero está si raya No, pero está si raya No, pero está si raya Pero que lo está si raya Sobre todo